El primer tema importante, todos los que estamos parados en esa industria estamos haciéndolo mal y necesitamos entender qué fregados es lo que está sucediendo. Esto que ven en el fondo, este video que está corriendo atrás de lo que yo hablo, es un trabajo de un japonés llamado Daito Manabi. No voy a hablar tanto de Daito Manabi, es un tipo extraordinario generando cosas multimedia y es un artista formidable. Pero él también está cansado de las cosas como lo estamos imaginando. Si dejamos que el marketing siga haciendo las cosas como las sigue haciendo, con la libertad de plataformas que va a seguir teniendo en su poder, el mundo se va a parecer a esto, a ruido visual, a invasión, a cosas que no pediste apareciendo frente a tus ojos, invadiendo tus plataformas, mandándote SMS de Rappi o de Telmex. ¿No te llegan? ¿Quiénes pidió? ¿Quiénes dio permiso? Sí, en algún momento le pusimos ok, acepto, sin haber leído. Pero eso ya no puede seguir existiendo, ya no provoca valor nada de lo que estamos haciendo en el mundo de marketing. Nada. Porque solamente seguimos pensando en ads como formato. Ads. Y advertising es algo que tampoco debería estar en la discusión de lo que necesitamos. La industria debería dar un salto más hacia adelante. Es más, las personas pagan por no ver nuestro trabajo. Y digo eso porque sigo siendo en parte marquetero. Mucho de lo que hago todos los días es trabajar en esa industria. Y yo mismo me cuestiono el cómo trato de no hacer esto que odio al máximo. Y tratar de compartir qué sí podemos hacer. La gente paga por ya no vernos, somos irrelevantes. Y lo malo es que ni siquiera hemos pensado qué significa cada una de las pantallas que tenemos hoy. Y la pantalla va desde que estuvimos en una pantalla frente al cine, que era algo como esto y aquí sigue. Ayer justo platicábamos que los medios no mueren. Solo se transforman, evolucionan y se complementan. Esa ha sido la lección de todos los medios en el pasado. No es que llegara a un nuevo medio y se comiera y matara al otro. No, sobreviven los dos. Cada uno tiene sus cualidades. Y cada uno tiene su lenguaje. Esta tele contra esta tele ya ni siquiera debería llamarse televisión. Son pantallas. Este es un formato que evidentemente no puedes dar click. Estas se están convirtiendo en Smart TVs, ¿no? Que la TV deberíamos de hacerle a un lado. ¿Quién está viendo la TV hoy? Aunque Víctor diga, es que la TV no muere. Claro, no va a morir. Se está convirtiendo en, ¿qué? ¿En una pantalla disponible bajo demanda? ¿En una pantalla disponible para estar en vivo? Sí. Creo que ahora lo que tenemos que pensar es este tema de pantallas. ¿Y las pantallas en qué contexto está? No es lo mismo la pantalla de tu casa viendo Netflix, que la pantalla de tu movimiento dentro del auto. Son contextos distintos. En ambos puedes ver filmes, en ambos puedes jugar con apps, pero se consumen distinto de acuerdo al contexto. Este modelo de cómo el marketing ha funcionado a lo largo de los últimos 70 años, también es cansado, aburrido. Iba a decir una palabra muy fuerte, pero es fácil de consumir en 30 segundos. O sea, alguien que estudia licenciatura en marketing, hoy en día está perdiendo su tiempo, sinceramente. Si alguien estudió marketing y sigue haciendo marketing, debería de pensar lo que justo va a escuchar durante 50 minutos esta charla. Pero se sintetiza en esto. Había espacios, ya llámalo medios, que tenían espacios, que nos ofrecían a nosotros la posibilidad de poner ads, luego creamos redes de ads, porque de repente eran tantos medios que nos ofrecían espacios, nosotros contratábamos los espacios y ocupamos esos espacios, llámalo TV, ads o páginas de publicidad en revistas o spots. Y ya está. Con esto entendieron el mundo de marketing. El tema es que se volvió muy complejo. Y el tema es que ahora todos los marketeros, para no perder su trabajo, están hablando de programmatic. Que es cómo ocupo los espacios que nadie ve, porque están vacíos, para aprenderlos ahora con inteligencia artificial. ¡Uy, qué innovador! Inteligencia artificial en espacios programmatic que nadie ve. ¿Cuántos de ustedes han dado click en un anuncio de esos hoy, este mes, este año? Y un chingo siguen trabajando eso y dan conferencias de lo importante que es el programmatic en su industria y no en la vida de las personas. Su industria. Que siguen sentados, ¿no? Hasta que un día se den cuenta que sí, gracias a su industria crearon el botón más cliqueado de la historia. En eso pueden crear clubs y premiarse y darse leones de oro y decir, güey, somos mamadores creando cosas increíbles. ¡El botón más cliqueado! ¿No les encabrona que estén viendo un video y les salga eso? ¿No les encabrona que desde hace dos meses Facebook ya hizo lo mismo? ¿Qué no tienen datos como para decir, güey, hay que hacer algo distinto? Son CEOs tomando decisiones del presente. Aunque llevamos casi 10 años diciéndole a ese presente que apesta lo que nos están dando. Y no hace nada. Hasta que llegue el siguiente que sí lo entienda o ustedes que van a salir emocionados de aquí y hagan ese modelo. Y entonces cambian esta industria. Pero hoy, cada vez que veo un anuncio, me encabrona. No sé ustedes. Y me lo salto. Y los que te obligan, me encabronan el triple. Hasta ahora, en toda mi experiencia, solo ha habido uno. Y mira que pasamos horas y horas en internet. Un anuncio. Uno en toda mi fucking historia de internet y YouTube y ads que me ha llamado la atención. Lo demás, yo lo busco porque quiero buscarlo. Y lo encuentras. ¿Por qué ahora tendrían que interrumpirnos? La industria de la interrupción es algo que necesitamos parar. Y el marketing no ha sido más que interrupción. Porque nunca se han sentado realmente a darnos valor. Y lo malo es que, como industria, dejamos que nos controlara. Que todo lo que habíamos leído de Kotler y atrás se trataba de al final interrumpir a alguien. Y no está cool. Antes lo permitíamos porque no había opciones. Y no habíamos sentido qué significa saltarnos esa opción. Hoy no la saltamos. Y ya no queremos más. Ya no queremos repartir volantes en la calle cuando no quieres esa data. Se siente horrible. Y lo malo es que está impreso. Bullshit, ¿no? Y si le cambiamos a un tema de la industria de la creación de valor, si dejamos de decirle ads y nos concentramos a ser súper chingones en innovación y concentrados exactamente en lo que el humano quiere para llegar con las marcas y decirle wey, no te vengo a ofrecer ads. Tengo que ofrecer un pensamiento de cómo agregar valor a ese ser humano que está atrás. No un spot de 30 segundos. Es paradójico. Porque antes de iniciar a esta charla, lo único que he hecho es darles spots, ¿no? La diferencia de esos spots de 30 segundos que estábamos acostumbrados es que esta nueva generación de narrativas parecen mini cortometrajes. ¿Vieron el de E.T.? ¿No sintieron nostalgia? Es un fucking spot de Xfinity. Pero nunca te dice ¡Compra a Infinity dos por uno! ¡Ahora no! Te da una historia que nos mueve el corazón y dices, no mames, sí el internet, wey. ¿Qué pensaría E.T. si se topara con el internet y viera a Elliot ya crecido y su familia? Es otro mensaje. Es otra forma de enganchar. Sí, sigue siendo ad. Solo que en este momento yo lo seleccioné por el contexto en el que estábamos parados. Si les hubiera puesto un ad de Unital Club América, me madrean todos. La gente no quiere ver anuncios, punto. Lo malo es que la gente que está en las agencias se resiste a ver esta realidad y siguen intentando y haciendo pitches y engañando a las agencias, digo, a las compañías que les compran. Y como las compran los weyos que están ahí tomando decisiones, no han ido a la escuela, sobre todo en los últimos años, no se dan cuenta de esta realidad. Y sobre todo no quieren perder su trabajo. Y lo peor, siguen trabajando en objetivos de vender, vender a secas, aunque no se preocupan nada de lo que hemos platicado atrás. Los modelos, las siete P's y luego el planeta, que ya lo hablaremos en la siguiente. Es sobre cultura. ¿Se acuerdan que no hablamos de estas siete P's? Les da hueva pensar en estas siete P's. Involucra mucha intelectualidad, involucra muchos procesos, involucra pensar más allá de lo que ellos son capaces de pensar. Y lo peor, no se dejan ayudar por las nuevas generaciones que ya se dieron cuenta. Lo peor para ellos es que el reloj corre y cada vez hay menos arena en la caída de ese tiempo. Esa industria, sinceramente, festejaré, pero en la siguiente media década ellos terminen por perder sus trabajos, perder sus audiencias y se van obligados a decir, sí, tenés razón, güey. Ya lo saben. Solo que están fingiendo que no lo saben. Pero se acaba si lo conversamos. No es que quiera correr a todos en la industria de marketing, pero quiero decirles que si quieren aprender a lo nuevo, tienen que estudiar un chingo y dejar este traje de diva y de pensar en los premios que no están ganando ni en las cervezas que no están tomándose. Tienen que centrarse por primera vez de todo corazón, de toda pasión, salud y de todo propósito en el ser humano y en el contexto que está alrededor de él. Vamos a ver cuánto tiempo tienen. Desde mi punto de vista y hablando con Fer también, creemos que esta industria ya no es una industria de ads, es una suma de muchas. Somos industria creativa de innovación, de comunicación, de diseño, de disrupción, todas juntas. Y este cabrón es complejo. No cualquiera tiene estas habilidades para manejarlo. Complejo. Por eso no se meten. Porque involucra crear una serie de pensamientos distintos que no vivían tradicionalmente en las mentes de estas personas. Quiero que vean este es Domino's Pizza. No es que me encante el Domino's Pizza. La verdad es que hay mejores pizzas y probablemente haya mejores en tu colonia que son independientes y ya no están en estas grandes cadenas procesadas. Pero el Domino's Pizza ha sido de las pocas de esos grandes que está entendiendo de qué se trata lidiar con la gente, trabajar para la gente, crear cosas para la gente y vean su canal de distribución actual. Antes Domino's Pizza, cuando éramos 15 años atrás del día de hoy, todavía marcábamos por teléfono. De hecho, muchos siguen marcando por teléfono. Un canal. Así nace. Entraiga a domicilio. Pero ahora vean cuántos hay. En persona, teléfono, web, smartwatch, SMS, bla, 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 hasta llegar a Slack. Sí, la gente que trabajamos en Slack nos da hambre de vez en cuando y es más fácil. Oye, Domino's, por favor, mándame la pizza. 15 lenguajes, ¿cuántos son? 15. 15 canales distintos, con lenguajes distintos, con tecnología distinta y atrás, un ser humano pidiendo porque tiene hambre y la gente dice, es que es muy complejo. Las grandes compañías, es tan complejo, John. Guay, ¿qué es más complejo? ¿Que te gane Domino's y que llegues a tu fin de año y que la complejidad de los números no te dé por no estar entendiendo todo esto? Eso sí es complejo. Su plataforma web, porque además como son de las primeras compañías que hacen este despliegue en todos los puntos de contacto, su compañía tiene que evangelizar y sí, es otro esfuerzo que tienes que hacer. Esto que estamos haciendo aquí es evangelización de entre nosotros. Es como, güey, yo encontré unas cosas y en lugar de guardármelas para mí y esto sea un secretismo, prefiero que todo el mundo la conoce para que empuje sus cosas y esto me lleve a otras conclusiones después. Yo valgo más si ustedes llegan a conclusiones más interesantes y de repente creamos una comunidad que cambia todo y mueve otra vez la aguja hacia otro lugar. La Cruz Roja dejó de hacer campañas tradicionales y se dio cuenta que para hablarle a las nuevas generaciones es, ¿dónde están, güey? ¿Están en Fortnite los que quiero hablar? Sí. A un niño de Fortnite no le vas a llegar con un ad porque ni siquiera está viendo la tele. A un niño de Fortnite lo vas a encabronar si ve un anuncio en YouTube. Para estar en Fortnite tienes que jugar Fortnite. Así que habló con la plataforma de Fortnite y dijo, oye, si esto se trata de una batalla royal y hay un chorro de muertos, voy a darle puntos a la gente que salve vidas dentro del juego. Entonces podías trabajar para la campaña, para la Cruz Roja y era un reto que tenían que hacer y de repente si veían a alguien herido llegaban los de la Cruz Roja y lo volvían a revivir. Concepto que dijeron, ah, no mames, ¿hay una Cruz Roja que hace esto en la vida real? Aunque suene ridículo, es una conclusión real. Igual les valía madre. Igual pensaban que era un curita. No tengo idea. Pero con este juego entendieron que existía. A veces olvidamos que este planeta cada día, cada segundo hay gente nueva y pensamos que todo lo que sabemos a huevo ese niño ya debe de saberlo. Y no, es otra generación. Compra distinto, piensa distinto, está en otros medios. Ayer lo vimos cuando estábamos hablando al tema de eSports. Es otro universo. Yo ya no lo entiendo, güey. Está cabrón. Me exige entenderlo, estoy muy retado. Y de repente vemos la naturaleza de cada una de las industrias y por ejemplo la industria de los anuncios está basada en la interrupción. Está basada en la compra de ojos, o sea, audiencias. Está basada en la compra programática de espacios segmentados y hay un rechazo y cansancio de las personas en este modelo. Del otro lado, si hablas de contexto, contexto es cuando una persona está en su mejor postura y ya vieron qué significa contexto cuando estás en necesidades y luego tu mundo físico, cognitivo, ¿se acuerdan de estos círculos que se unen y luego sale Google? ¿Se acuerdan de estos espacios? Ayer lo vimos con Fer, ¿eh? Su memoria es interesante, tache. Contexto, cuando alguien tiene hambre y dice, no mames, en Twitter o en Instagram dice, güey, se me toja pizza y en ese instante llega alguien de pizza y te dice, güey, yo tengo pizza, contexto puro. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, hey, quiero irme de vacaciones a Cancún y les salen los resultados y en esos resultados hay una persona que dice, güey, yo tengo un hotel increíble en Cancún. Contexto puro. Las industrias de contexto es algo que nos deberían de ocupar mucho más en lugar de la de interrupción. Las de contexto está basado en las acciones orgánicas de las personas, basado en el intercambio de valor, basado en necesidades contextuales y en la confianza entre pares. Mucho más complejo que el marketing per se. Y dentro de contexto hay estas posibilidades. Caso número uno, sí, el personal influence es algo importante. Lo hemos malentendido al decir todas estas celebridades que están metidas en el mundo de internet. Lamentablemente es un tema muy cultural. Pero la influencia de internet es inevitable en las personas. O sea, lo vemos en las relaciones sociales que tenemos con un amigo o tu mejor persona que amas te recomienda algo. ¿Le crees? Esa recomendación de persona a persona es brutal. es increíble porque le tienes confianza. Cuando alguien tiene cinco millones de seguidores y los cinco millones de seguidores aman a ese güey y le tienen confianza y ese güey dice oye, ¿han probado tal? Su audiencia sí juega a favor. Pero cuando alguien le paga a ese ser humano por decir que esto está cool es cuando comienza a corromperse el algoritmo. Hemos, en serio, hemos, más bien no hemos entendido la palabra influencia. La malbaratamos con espectáculo y entretenimiento. Los seguidores de millones de personas que tienen hoy estas personas icónicas que traen atrás generalmente son gente que está parado en una industria de hacer entretener a las otras personas. Internet se convirtió en lúdico y cagadito. Y las personas como ustedes no tienen millones de fans atrás. Son nichos. Pero los nichos son súper poderosos porque lo que hay atrás de ustedes son relaciones de verdad. Nosotros, muchos de nosotros nos conocemos digitalmente y de repente estamos aquí güey y la relación que tenemos ahora mismo es mucho más poderosa que tener cinco millones de seguidores. Este valor no se puede comprar. Nunca. Es más, ustedes me van a criticar si un día fallo a mis valores güey. John, respierta güey, ese no eres tú güey. Sí. Y así yo los voy a conocer y esa relación que tenemos es algo que a las marcas les cuesta mucho construir. Pagan mucho por estar pero no por realmente ganarse el derecho de saber que es un amigo el que está al lado. Y tal vez nunca van a hacer las marcas eso, tal vez ya es un territorio perdido. Por eso las personas ocupan ese lugar. Lo que sí tienen las marcas es mucha data y comportamiento. Saben qué están usando, saben a qué hora, saben en dónde están, qué compran, qué o escuchas en música, etc. Y toda esa data les da ideas para poder estar al lado de ti. El tema es que al lado de ti yo no quiero escuchar más ruido güey. Qué miedo que estés al lado de mí y no te pueda poner mute. Si estás al lado de mí en este contexto es porque quiero valor de ti. Y es más, quiero seleccionar que estés. No solo aparezcas. Cuidado con los datos que les esté dando. Google es contexto puro y ya platicamos un poquito de él. Siguiente. Thank you, Economy. Sí, este tipo te reventó. Ya les platicó Fer un poco de Gary Vee ayer. Este chico que vendía vinos y, ¿sabes? Thank you, Economy. Es, ¿qué realmente te apasiona tanto como para dedicarle días, noches, desvelos y compartir ese valor con ellos? Hazlo. Nadie, ninguna de las marcas está dispuesto a hacerlo porque siempre el KPI es, ¿y qué voy a obtener de esto? Con algunos estuve platicando de esta charla hace ratito. Y si no hay una vuelta, si no hay como KPI de vuelta, ya tuve 15 clientes nuevos, lo cual significa una oportunidad de 3 millones de pesos, o sea, el evento fue un exitazo. Los financieros sí te pueden decir eso, ¿eh? O sea, si este evento lo hubiéramos organizado con un financiero sentado en nuestra mesa de consejo, me hubiera dicho, no, John, ¿cómo que va a ganar cero, güey? ¿Vas a depositar tres meses de la vida de Blackboard para obtener cero? La respuesta fue, ¿y? No existe un algoritmo que te dé un thank you economy. Quien hacemos este salto de fe al thank you economy es porque realmente amamos esto y cuando alguien está sentado aquí, aunque el auditorio estuviera vacío, es suficiente como pararte en este lugar y compartir. si las compañías no están dispuestas de hacerlo, nunca, y de repente te das cuenta que ese es uno de los valores importantes que hacen falta en todas las compañías, pero no hay manera de defenderlo, si tú llegas a proponer esto, te van a mandar al diablo. Obsesiónase por encontrar un algoritmo que les permita defender esta hipótesis, porque a él le funcionó y mucho le está funcionando. A mí, le puedo decir que desde que la leí y conocí lo que hacía este hombre, no he parado de hacerlo y todos los días agradezco de haber leído ese maldito libro y de conocer lo que este güey está haciendo, no lo conozco en persona, pero güey, mucho de lo que hago es culpa de este cabrón, mucho, no tiene ni idea de lo que trasciende. Vienen los on-demand services y aquí es donde entra Netflix. Sí, es parte de la necesidad contextual, se los juro, si yo fuera a Netflix, estuviera tratando de llegar a, si quiero ser líder de los contenidos, ¿qué es educación? O sea, la UNAM, el Poli, el TEC, todos estos sistemas educativos que hay, deberían tener miedo de un Netflix. ¿En qué instante a Netflix se le va a ocurrir generar contenidos educativos en su plataforma? Pero vean el valor de una sola hipótesis, es una plataforma, on-demand services, está transformando todo el contexto y al final comunidades con intereses puntuales y Behance es una de las comunidades en nuestra industria fascinante, tiene a creativos del mundo, diseñadores del mundo metidos en un lugar que es una locura. Si analizan la historia de Behance, todo nació con un chico que diseñaba muy mal llamado Scott Belsky que creó toda una comunidad de diseñadores y luego conferencias que se llamaba NightyNight y construyó una comunidad de gente de diseño que amaba lo que hacía y compartía y hoy ha creado una plataforma donde es un escaparate de mostrar cómo piensas y haces las cosas hasta que Adobe la compró porque Adobe se dio cuenta que no podía seguir haciendo ads, tenía que hablarle a las comunidades ya creadas y si Adobe necesitaba crear esas comunidades iba a tardar 10 años y no tenían tanto tiempo así que decidieron comprar ese tipo de plataformas y no ha perdido valor, siguen respetando a la comunidad de hecho Scott Belsky te compro la compañía y te hago el director creativo de Adobe para que tomemos toda la decisión en conjunto siguiente salto y este salto me vuelve un poquito loco en el mundo de la publicidad y del marketing y de las cosas que necesitamos tirar el mundo de la realidad aumentada es un hecho está ahí o sea imagínense que ustedes ya tienen lentes o pupilentes ahora mismo que ya llegamos a ese 2026-27 y todo el mundo ya trae pupilentes increíbles donde puedes amplificar la experiencia de esta conferencia y entonces en lugar de ver la pantalla hago esto y están viendo los ejemplos aquí y se las aviento y ustedes ven una realidad podemos cambiar este lugar y estar en una estación internacional porque quiero probar algo dentro de ahí ¿saben? estos son los primeros trazos de lo que pudiera ser de hecho esta app en particular esta sirvió en un movimiento feminista artístico muy interesante empezaron a intervenir arte en la calle arte urbano y que se amplificara con estas realidades aumentadas es decir tú veías un póster pero de repente cuando tu teléfono escaneaba el póster esta niña hablaba y te daba un mensaje son nuevos espacios para intervenir ya no es escribir algo como grafitis esto es un nuevo grafiti digital es una nueva manifestación artística de intervención de algo quieres intervenir no sé cuál es el icono más importante de este país la ¿cuál? el ángel de la independencia estamos a una semana de que ocurre esta manifestación femenina imagínate que intervinieras el ángel de la independencia sin necesidad de rayar nada sino de que cada una de la gente que quiera ver el mensaje aparezca como realidad aumentada es una posibilidad más una extensión más de un mensaje con lenguajes distintos porque puedes hacer todo tipo de gráficos aquí el arte se manifiesta interesante espacios nuevos luego las marcas también están comenzando a platicar y entender temas de sound branding déjenme les explico qué es un sound branding ¿ok? aunque no estuviera el gráfico de la N ahí entienden perfecto que esa cosa es esto porque esto suena cada vez que llegan a las 8 de la casa o a las 9 y prenden la tele y suena eso es como ya es un sound branding hay marcas que ni siquiera ya ni recordamos visualmente a veces solo la escuchamos y es como ah es tal cosa sabemos muy bien los ruiditos del whatsapp ¿cómo son? y sabes que eso es whatsapp ¿sabes? el sound branding es un punto que nos ha llevado a otra discusión sobre qué es branding hoy y no tiene nada que ver con diseño gráfico es mucho más complejo ya no es un logo es toda una extensión de puntos de contacto donde sí la experiencia es uno el servicio que das es otro tiene que ser increíble lo que estás prometiendo hay una cantidad brutal y luego los mercadólogos que van de avanzada empiezan a discutir este tema de psicoanálisis y en verdad están analizando muy fuerte al ser humano los que se lo están entendiendo tratando de entender con claridad esto y han llegado a estas conclusiones hasta hoy ¿por qué compramos? ¿por un tema funcional? porque queremos comprar fácil queremos compartir información no queremos riesgos queremos emocionarnos con entretenimiento bienestar y mucha nostalgia queremos reconocimiento exclusividad retribuir hipertenencia muchas de las razones por las cuales estamos aquí la razón por la cual ustedes compraron venir al FBS aunque comprar este acto rebelde de no pagar nada siguen comprando algo son parte de algo tiene que ver con esta cosa y así cada uno de los actos que hoy estamos haciendo solo que hay alguien que lo ocupa para mal alguien para bien les voy a platicar de Muji Muji es una marca que comenzó sin marca o sea no tiene el logo Muji significa sin marca y es una tienda de muebles perdón esta es la tienda así se ve y sus muebles son para el hogar y cosas que comprarías en una mezcla entre Ikea ándale buen mashup Miniso y Ikea los fusionas Ikea y sale Muji ok su propósito de diseño es un poco más grande porque cuidan mucho los productos que llegan a la tienda aunque todavía son cuestionables mucho Ikea si es súper cuestionable Ikea es súper cuestionable y Muji trata de cuidar de dónde vienen los materiales quiénes son los proveedores qué pasa cuando la madera viene cómo retribuyen a la acción social o al lugar donde esa madera fue extraída entregando diseño y eficiencia con esa idea en mente crearon esta tienda y de repente se dieron cuenta que la tienda tenía que extenderse y ni siquiera era un tema de sucursales o marketing era un tema de experiencia misma así que decidieron crear un hotel con todos los productos que ya venden y entonces los hoteles Muji se han convertido en un estándar de diseño interesante práctico minimalista con prácticas nuevas de diseño y uso de materiales y lucen bien e inclusive están tratando de solucionar el tema de housing tener una casa hoy en día es tremendamente caro así que ellos tienen procesos de prefabricación con estas ideas de vivir increíblemente bien a precios tremendamente bajos con materiales que en la cadena no son tan dañinos como las compañías tradicionales de muebles y etcétera la verdad es que yo quisiera vivir aquí es limpio y entonces te das cuenta que en este análisis que hizo Brandwatch los hoteles son uno de estos lugares que todavía tiene mucha mención positiva la gente cuando selecciona un lugar para vacacionar o para estar o para pasar su tiempo en ese lugar si termina generalmente contenta pero cuando analizan la parte baja es farma, energía, salud y telecomunicaciones estas cuatro las que tienen los peores rankings luego de ahí para arriba restaurantes aerolíneas las aerolíneas van que vuelan para estar abajo próximamente en serio tienen un gran problema y entonces te das cuenta que si hablar de una experiencia como dijo Dan y de entender en el centro al ser humano se convierte en un gran negocio porque puedes cambiar la historia de tu segmento quiero que vean esto solo para reforzar lo que Fer dijo el día de ayer a mí Jonathan Álvarez me tiene totalmente emocionado y friqueado el hecho de que hablando con estos asistentes lo único que está pasando en esta generación de asistentes es que ellos están aprendiendo de nosotros aunque ni siquiera lo estés usando estoy seguro que Google Assistant no lo usas pero ahí está en tu cuenta y sigue escuchando que Maya no tenías ni idea que Facebook de repente activa ese logotipo y no te das cuenta pero a veces está activado es porque está probando lo mismo tiene un asistente que escucha que aprende tiene una inteligencia artificial desde hace ocho años por cierto esa inteligencia artificial ya creó hijos por eso lo platicaremos en otro capítulo Alexa, Cortana, Siri siguen ahí y entonces el momento cero de la verdad esto que platicábamos de Google y que ustedes ya conocen va a cambiar dramáticamente porque ojo hoy el momento cero de la verdad es decir este acto de yo buscar lo que quiero buscar y obtener lo que quiero va a cambiar este acto tuyo de agarrar de agarrar el navegador teclear viajes precios de hoteles en Cancún ya no va a ser en un navegador le vas a decir Alexa por favor busca un viaje a Cancún menor 800 pesos avísame cuando haya una opción ok John y en tres meses John acabo de encontrar un viaje en menos de 800 pesos quieres pagarlo sí para cuando es me da una fecha cool sí cómpralo no humanos solo un complejo algoritmo que se fue sofisticando con el tiempo y entonces la chamba de buscar se puede perder y la pueden hacer ellos y entonces ese algoritmo te conoce mejor que tú con el tiempo con una relación de tal vez una década y sabe que llegas a las 9 encabronado del tráfico y que lo único que haces cuando llegas a las 9 es que prendes Netflix y probablemente no estás escuchando nada pero dejas algo de fondo porque no te gusta estar sin ruido en la casa ¿les pasa? ¿estás describiendo algo en ustedes? y que sabe que probablemente cuando termines de guisar algo en la noche algo sencillo porque traes mucha desesperación y lo único que quieres ya botarlo todo probablemente estarás aterrizando en tu sillón a las 9.22 y a las 9.22 lo que haces es abrir tu teléfono y ver si hay algo en social media que te hayas perdido estos últimos 40 minutos y escoges cualquier cosa y de repente no sabes qué decidir en Netflix y terminas decidiendo lo mismo de siempre o dos opciones algo que ya habías visto y te encantó y quieres volverlo a ver mientras no te interrumpa y sigues viendo tu y después de haber pasado 20 minutos de indecisión y no saber qué buscar y qué poner y luego te da sueño entonces ese algoritmo sabe tanto de ti que cuando llegas a tu casa y en el Internet of Things ya te hizo un sándwich o está listo tu café o tu té porque sabe que siempre te tragas eso cuando llegas y la probabilidad de llegar un jueves a un viernes es distinta en comportamiento pero el día decidió eso por ti y dices ¡ay güey Alexa gracias! ya tiene tu té John ¿quieres volver a ver How I Meet Your Mother? ¿cómo sabes Alexa? por cierto el baño se está acabando el papel ¿quieres que lo pida a Amazon? wow Alexa claro que sí oye tenés una cita el sábado no lo olvides es el 15 de Fernanda oye ¿no has comprado ropa en tres meses? ¿te selecciono algo? esa relación de confianza ya no va a haber un ser humano ahí va a haber un algoritmo que te conoce y que de toda la data que estás alimentando a lo largo de este tiempo en tu vida digital en todo ¿cuánto llevan? ¿20 años que usan internet? ¿más de 20 años? imagínate lo sofisticado que se ha vuelto lo preciso que se ha vuelto llegar a ti sin ruidos ahora con estas cosas dándote más 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 y tú alimentando más y más estas plataformas ¿en cuántos años creen que este ecosistema comience ya a tomar las decisiones por ti y se vuelva compleja muy sustentable y para ti muy cómoda al grado de que vas a empezar a quererla más que alguien un ser humano al lado de ti no yo siempre te voy a amar pero Alexa sabe lo que quiero la pérdida de confianza que Fer ya venía platicándoles en el pasado es uno de los grandes gaps que el mundo del marketing hoy se está cuestionando cómo entrar a él y no se entra con publicidad se entra cuidando a ese ser humano se entra tratando de entender qué fregados está pasando y ya la perdimos todas las agencias del mundo ya perdieron esa oportunidad los dueños de esa puerta de entrada de la data tienen nombre y son las grandes redes sociales son las grandes marcas de tecnología es el acceso y si no estudiamos esa relación y lo que implica abrir esa puerta lo que estaremos haciendo en cinco años en el mundo de marketing será ridículo seremos tótems abandonados prácticas viejas de lo que fue algún día un modelo de negocios del siglo pasado y los grandes directores de las agencias que sobrevivan recordarán sus tiempos de gloria besando sus leones dorados de ideas que en algún momento fueron increíbles y que hoy solo son recuerdos porque llegarán los nuevos niños de 17 años que en ese momento tendrán 25 26 a poner el nuevo estándar de qué significa una relación humano-tecnología yo soy el que necesitamos un punto medio no necesitamos amar la tecnología y necesitamos entender qué es ser humano ¿se acuerdan lo que yo les platiqué del modelo de no hacer sino ser antes que cualquier otra cosa? creo que en ese momento entraremos en una crisis humana completa todos porque esto no lo está viviendo solo México o Estados Unidos o Dubái o China es global y grandes conclusiones será cómo nos recordamos a nosotros mismos lo que significa ser humano ese va a ser un gran negocio necesario además muy y la gente inevitablemente va a necesitar eso ahora ¿qué sí está pasando hoy? es decir ¿qué sí están entendiendo las compañías? están haciendo este tipo de servicios por ejemplo la gente que ya no está corriendo afuera porque es peligroso decide mejor hacer ejercicio indoor en su casa y este tipo de dispositivos va a estar pronto en todos lados o sea puede ser ya tu pantalla de televisión de oye va a haber asistentes virtuales que me van a dar el training que necesito porque necesito desarrollar músculos o hago mi set de ejercicio para estar sano indoor va a ser en tu casa y va a ser asistido y va a ser con tus perfiles y va a ser con tu cuerpo porque es distinto mi cuerpo que está hecho para ser un oso que el de un flaco que está hecho para ser flaco es distinto aunque él corra un kilómetro yo necesito diez ¿saben? este tipo de data personalizada donde los humanos no intervienen este es un entrenador digital hoy grabado por un ser humano mañana puede ser quien quieres que te entrene tu actor favorito Brad Pitt hola chica vamos a correr el día de hoy con quien quieres hacer ejercicio hoy hace rato vimos los deep fakes ¿no? ahora te va a estar ese servicio ¿bajas tu skin de entrenador? quiero que me entrene la roca es un servicio nuevo se los estoy dando en serio eso viene ya hay compañías que están jugando esas hipótesis hoy que no se ha vuelto hiper famoso este tema es porque solamente un segmento está jugando con estos aplicativos los innovadores ustedes luego vienen los early adopters y luego todos los demás dale tres o cuatro años a este tema y todo el mundo va a estar ay wey yo estoy entrenando en mi casa en el nuevo app que está increíble y además cada una de esas acciones que estamos reportando nos dan sentidos y emociones y hay muchos estudios que están corriendo hoy tomando en serio qué chingados estamos publicando en emojis hay una cosa que se llama semiótica para los que no conocen semiótica es una disciplina o ciencia hay mucha discusión en ese tema que lo que hace es analizar el significado de los signos íconos representaciones gráficas o sea el mundo digital actual los emojis podrían ser un campo de cultivo impresionante sobre qué la gente está entendiendo cuando le mandas una berenjena a alguien pero el acuerdo social de lo que berenjena es es distinto para un niño de tres años que uno de 22 o ustedes semiótica y cada una de esas cosas provoca una reacción sientes algo te ríes te cagas te ofendes o entiendes claramente el mensaje y sigues tu vida hoy hay análisis sobre qué significa y qué está pasando y en qué momento la gente se siente más feliz más perdida cuándo disfruta en qué parte del día está en esas curvas este tipo de cosas no existían mandaban a niños encuestadores que ellos llenaban las encuestas y llegaban a decir ya está llena ya qué bueno tenemos conclusiones de último calientito sobre qué hacer no esto es lo que está pasando todo el tiempo es el pulso de nosotros allá afuera cuando estamos atorados en el tráfico cuando llega el pico de felicidad cuál es la ah sí Joy el pico de felicidad es a las 4 después de haber comido no sé y después de haber ido al baño a ver tantito el siguiente capítulo de tu serie no lo sé vean estos comportamientos qué les dicen qué tipo de cosas ustedes se ven relacionadas con porque esto ya empezó y va a empezar a registrarnos más y más y más data mucha lo que sí yo no quiero que ocurra es que mañana todo este universo digital con todo y tus lentes increíbles si no lo paramos ahora se va a ver así infestado de una experiencia de usuario llena de mensajes todo el tiempo la gran mayoría publicidad y yo creo que si no ponemos stop y decimos que esto es una transformación del negocio y no solo del marketing y que tenemos que entender qué significa hardware y software y los dos elementos que habló Fer sobre software y cuál era el otro brainware gracias o los datos mismos que estamos generando nunca podemos jugar a cambiar o intentar cambiar el espíritu de los negocios en conclusión hay cosas que quiero decirles somos la industria de la interrupción y ya no podemos hacerlo más quienes sigan abrazándolo bye bye son los nuevos Nokia son los nuevos Kodak en menos de 5 años y me encantaría porque ya no soporto a los Ogilvies 2 estar presente donde está tu persona sí esfuérzate por entenderlo esfuérzate por estar todo el tiempo captando a una persona que te grita tengo hambre porque se me antoja una pizza y tú vendes pizzas y llega con valor y conócelo porque igual ya te pidió 300 veces una pizza de piña con queso y tú todavía le sigues preguntando ¿cuál vas a querer hoy? pizza con queso llevo 300 veces Alexa lo sabe mejor que yo ¿alright? 3 Sun Brands y no solamente Sun Brands lo pongo solo como la punta del iceberg Sun Brands es un nuevo planteamiento sobre qué es marca ¿qué es branding? es un cuestionamiento importante Fer y yo acabando la FBS nos vamos a encerrar dos o tres semanas para tratar de responderlo y luego ya se las compartiremos en las plataformas que tenemos pero estoy muy preocupado porque la gente entienda que es branding porque ya no es solamente un logo ¿vale? Voice Marketing sí es el inicio también la punta del iceberg de un gran salto para mí en donde ese salto se va a dar es cuando ya no confías tanto en el ser humano de al lado y confías mucho más en tu asistente personal y si yo estuviera parado en el negocio de los asistentes personales estaría 100% dedicado para que eso ocurriera y se los juro que están dedicados en eso y están tan dedicados que le van a dar la opción de que creen su personaje lo que vieron ayer esta Fer del futuro esta aproximación de alguien tratando de crear algo que Fer logre crear esa relación con esa cosa inanimada es el core de toda esa industria ¿cómo hago que a mí me crea y al lado no? y vamos a tener batallas bien fuertes en la humanidad por culpa de eso y la última sí la realidad aumentada claro realidad aumentada es ser un tema mucho más fácil de explicarle a la gente que la realidad virtual es mucho más próxima vamos a empezar a jugar con pequeñas intervenciones del mundo real nuestro cerebro va a querer más y más y eventualmente vamos a querer vivir en ese mundo virtual ¿qué queremos que ocurra en ese mundo virtual? porque es como llegar a un mundo nuevo donde les digo ¿qué creen? estamos en 1978 acabamos de descubrir una cosa que se va a llamar internet ¿qué queremos hacer con internet? es exactamente igual ¿cómo va a ser ese mundo? en combinación con este mundo ¿y qué va a significar para las marcas personas compañías servicios gobiernos monedas todo lo que vimos en el FBS en ese mundo perdonen ya no es marketing se los decía al inicio es algo mucho más complejo donde están convergiendo muchas fuerzas pero sobre todo el usuario está parado en medio de ese ecosistema y alrededor es algo que nos toque a nosotros tejer y con mucha responsabilidad gracias gracias ¡Gracias!